Martes 19, una grieta radial. Después de medianoche, yo dormitaba arrebojado en un grueso zarape bajo el pequeño pórtico que da entrada a mi casa de Arumuro, frente al volcán, cuando fui despertado por Samuel que en voz baja me dijo, doctor, doctor, ya sucedió. Me levanté y fuimos hasta el borde del viejo cráter donde está mi casa y desde ese lugar pudimos ver, entre la niebla hacia el este, fuertes resplandores rojos. Deprisa llegamos a sus alrededores. La niebla era tan espesa y el humo que se desprendía de la lumbre que acababa de surgir tan denso que nos impidió la visión y no podíamos acercarnos a los focos luminosos porque de ellos salían ráfagas de escorias lávicas. Así fue como narró Gerardo Murillo, el doctor Atle, la presencia de esta emergencia en la tierra que marcaba el nacimiento de un vulcán. Desde luego estoy hablando del Paricutín en Michoacán, 1943. Y esa fue esta narración que hizo el doctor Atle porque él no solo presenció este extraordinario acontecimiento, sino que también se dio la tarea de registrar, pintar, narrar el origen y la evolución del propio Paricutín. Su diario, acompañado de numerosas ilustraciones, pinturas, bosquejos, incluso también fotografías, se publicó en 1950 con el título Cómo nace y crece un vulcán, el Paricutín. Y curiosamente, ese mismo año, en 1943, se fundó una de las grandes instituciones del saber en México, estoy hablando del Colegio Nacional, y el propio doctor Atle formaría parte de este colegio que ahora, junto con la UNAM, presenta justamente la edición facsimilar de esta obra tan singular 80 años después. El libro es la suma de muchísimos esfuerzos de mucha gente, tanto del Colegio Nacional como de la propia UNAM, así que gracias a la Coordinación de Humanidades, a la Coordinación de Difusión Cultural, a la de Investigación Científica, y que se sumaron a esta iniciativa del Instituto de Geofísica de la UNAM y de la propia Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, donde quisimos presentar otra vez esta maravilla del libro que congrega Arte y ciencia, y que es un documento histórico, pero también de la historia del arte, y bueno, para el disfruto de todos sus posibles lectores. Esta es una nueva edición que tienen textos nuevos, está el doctor Graue en uno de los textos preliminares, Vicente Quirarte, y se suma también al de Jaime Urrutia, que ya estaba en el libro, y bueno, a un texto más por ahí que van a encontrar. Busquen este volumen, consíganlo, cómprenlo. Vale muchísimo la pena que vivan el Colegio Nacional y el Paricutín a 80 años de distancia, y yo los veo en la próxima cápsula.